hola hola mi gente le voy a dejar novia y tono de hito bueno en esta ocasión o menos vía cúcuta hasta el kilómetro 37 en la nevera con mi compañero y amigo os guard no fuimos a a rodar como pueden ver ellos no subiendo ya en el kilómetro 13 14 más o menos pasado hay por la entrada a tona bueno mi gente aquí ya están en el kilómetro 25 aquí estábamos ya con frito bueno ya ha llegado yo ha llevado guantes y en el momento para poner menos porque ya se sentía el frío kilómetro 25 más o menos vía cúcuta bueno recuerden recuerden darle y recuerden comentar recuerden compartir este vídeo y todavía yo disfrutando grabando en medio de la carretera esto lo que nos encanta a nosotros rodar en moto pasear viajar irnos de travesía bueno así fue la tarde una tarde distinta la tarde de relajo una tarde de paseo excelente clima recomendado recomendado si le gusta rodar vaya vía cúcuta excelente excelente el clima verdad una belleza una belleza mi gente bueno los invito los invito salgan a rodar salgan a pasear eso es lo mejor y no necesitamos como siempre lo digo no necesitamos ser millonarios para salir a pasear para ir a hacer una travesía para ir a un río lo que necesitamos es una buena actitud no importa si tenemos de pronto una moto de bajo cilindraje lo importante es salir con la actitud salir con ganas de pasear de conocer nuevos lugares nosotros en esta tarde solamente lo que hicimos fue echar gasolina y no fuimos no fuimos de travesía y hay parados a ver los paisajes de idea nos como van a las trató muy de menos dichoso una belleza una panorama excelente ahí pasan las que hemos trató mulas bueno espero que les guste este vídeo y todo espero que me apoyen ve aquí yo tenía frito me tocó que la chompa y ponerme la chompa yo me puse la chompa cauchos 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 y así aquí ya están el kilómetro 37 la nevera aquí si llegamos a la nevera querían ir hasta el pikachu pero la verdad ya aquí eran las seis de la tarde prácticamente entonces nos cogió mucho el tarde en realidad pues yo no quise subir más porque ya ya aquí ya oscureció pero aquí ya oscureció vean ese es el lindo paisaje que belleza yo ese atardecer yo para que vaya con su novia con su esposa sus hijos y vayan y se echen una paradita allí bien bacano mira que había un atractomula bueno aquí ya no iban a ir un grupo de venezolanos que venían ahí viajando mi compañero le gastó ahí cafecito con amasijo y ellos seguían su destino y nosotros igual nos devolvimos para buscar a manga aquí queda la entrada a tona kilómetro 18 aquí ya no bajando ya vamos a menos kilómetros 13 13 y 14 de noche vea esperamos agredar hay un poquito y esa noche habían como unos relámpagos empezamos a mirar ahí se veía muy muy chévere muy chévere el cielo de ahí habían como unas luces en el cielo como unos relámpagos bueno mi gente muchas gracias espero que me apoyen y compartan este edito y sígame donde vean este vídeo